Continuamos con el panel de control donde en este caso en ajustes me voy a ir a escritura. Dentro de escritura convertir emoticonos como dos puntos guión paréntesis o dos puntos guión p a gráficos en pantalla. Bueno, ¿por qué no? Dejadlo activado. Lo que hace es que si se encuentra este gráfico pues te lo cambia automáticamente por un icono de cara sonriente y así. WordPress corregirá de forma automática el XHTML incorrectamente anidado. Mi recomendación es que esto lo dejéis siempre desactivado. WordPress no sé qué reglas de XHTML tiene pero hay veces que le pones el XHTML correctamente puesto y cree que está incorrecto y te lo borra entero. Por tanto, dejad eso siempre desactivado. Veréis, si yo por ejemplo, ahora mismo las categorías que se crean por defecto es de sin categoría. Imagínate que el 80% de entradas que creo son de formación, el 10% son de programación y el 10% son de diseño. Si yo le pongo por ejemplo todas con sin categoría, el 100% tengo que ir y cambiar la categoría. El 80% son de formación. Pues vengo aquí y digo categoría predeterminada, formación. Eso quiere decir que en el 80% de los casos no tendré que cambiar la categoría y solo en el 20% restante tendré que quitar de formación a programación o de formación a diseño. Formato de entrada por defecto, ya hablaremos de esto, esto depende de la plantilla, así que esto de momento nada. Y publicar por correo electrónico, desgraciadamente esto es algo que prácticamente nadie usa. El publicar por correo electrónico lo que hace es que tú configuras una cuenta de correo electrónico, puede ser de Gmail, yo tengo una configurada pero es que hace mucho que no la uso. Puedes darle un nombre de acceso, una contraseña y categoría para publicar, entonces esto funciona de la siguiente manera. Tú lo que haces es que envías un mail a ese correo electrónico, WordPress cada X tiempo se va a ese correo electrónico, comprueba el correo nuevo y si hay correo nuevo, coge el correo nuevo y lo convierte a entradas de WordPress. Si entro por ejemplo en mi panel de control, observaréis que, wow, vale, cargar de nuevo, vamos a verlo, quizás es que se me ha ido internet, vamos a verlo, pues no, no parece que se me ha ido internet, vamos a ver que puede haber pasado. Ah, muy bien, efectivamente, efectivamente, perfecto, no es un HTTPS, no, pero aún así, aún así, conexión rechazada, sino ahora, ahora sí, parece que el HTTPS se lo estaba dejando un poco mareado y ahora lo que voy a hacer es WordPress Admin, bueno, pues ahora está disponible, un segundo, y a ver qué pasa con la red, pero ahora cuando entre, lo que voy a hacer es enseñaros mi panel de control de correo electrónico, pero también os diré que solo quiero deciros que existe, pero tampoco es que os recomiendo usarlo. ¿Para qué a mí a veces me ha servido, me ha sido de utilidad? Pues yo muchas veces, cuando veo en metro, no tengo cobertura, porque en el metro muchas veces se pierde la cobertura, a mí me gusta estar en el metro y aprovechar el tiempo muerto para hacer cosas, por ejemplo, redactar entradas del blog, con lo cual, si yo en el teléfono móvil cargo WordPress en el móvil y empiezo a redactar, corro el riesgo de que en una zona que no hay cobertura, le dé a enviar el artículo y se pierda porque no hay cobertura. En cambio, yo con correo electrónico, yo sé que escribo un correo electrónico, le doy a enviar y si en ese momento no hay cobertura, pues la próxima vez que pille cobertura o que yo salga del metro, entonces enviará el correo electrónico. Esa es mi manera, por tanto, de escribir cosas en el blog, escribirlas donde quiera, cuando quiera y saber que ya se publicarán. El problema está en que con el correo electrónico no tienes, te pierdes las funciones de negrita, cursiva, insertar imagen, alinear, crear tablas y todo eso. Por tanto, para escribir entradas muy sencillas, sí, pero la que quieres maquetarlas un poquito no vale para nada. Por tanto, por esa razón es por lo que lo tengo configurado, pero no lo tengo en marcha. Bueno, ahora cuando esto decida ir, os enseño cómo lo tengo configurado, pero no lo tengo activo.